Hola, buenos días. En primer lugar, quiero presentar a las personas que estamos en la mesa y que les vamos a acompañar en este momento inicial de apertura y presentación de este seminario. Está a mi izquierda don José Miguel Mata, director general del Instituto de Ingeniería de Conocimiento. A mi derecha y a su izquierda, y aprovecho porque los puedo presentar bajo la misma etiqueta, están los responsables de la cárcel de métodos y aplicaciones psicométricos y en la otra parte de la mesa, también a mi derecha, el conferenciante, el profesor Santiago Pérez, que va a dar la primera conferencia inaugural de este seminario, yo misma como decana de esta facultad. Les quería empezar dando la bienvenida a la facultad, a todos los asistentes y a los conferenciantes que están ahora presentes y que irán incorporándose a lo largo de la jornada y manifestarnos la satisfacción por estar otra vez convocados en este seminario un año más, coincidiendo habitualmente con el inicio del verano y asistiendo siempre a esta jornada intensa de trabajo que nos permite compartir soluciones, necesidades, conocimientos, problemas en el ámbito de la medición psicológica y en esta cuarta edición referido principalmente y concretamente a la medida y la evaluación de las competencias, en el ámbito de los recursos humanos, aunque esta es una tarea que vamos a tener que incorporar en muchas otras instituciones y contextos. Ahora mismo nosotros como universidad también estamos inmersos en proyectos que nos llevan a desarrollar herramientas y procedimientos para evaluar las competencias de nuestros estudiantes en el contexto de los nuevos planes de estudio de Bolonia. Entonces seguro que muchas de las cosas que aquí tratarán van a ser útiles también como herramientas para utilizarlas en otros ámbitos.